Muy buenos días, que Dios los bendiga. Deseo que estén ya teniendo un bonito y bendecido día martes. Bueno, hoy quiero compartirles unas palabras que encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo número 8. Y quiero recordarles antes de leer este versículo, que el pueblo de Israel está básicamente en la frontera, listos para entrar a la tierra prometida, la tierra que Dios, repito, o valga la redundancia, les prometió darles al sacarlos de la esclavitud de Egipto. Y aquí Moisés les está dando las últimas instrucciones. Cuando uno lee todo el libro de Deuteronomio, realmente ahí es Moisés, como quien dice, dando un discurso al pueblo de Israel, recordándoles toda la historia desde que estaban de esclavos en Egipto y cómo el Señor los ha llevado por todo el desierto. Y repito, ahora están a punto de entrar en la tierra prometida. Y les espera una tremenda aventura. Bueno, decir aventura, la verdad es que probablemente no sea la palabra apropiada. Porque lo que les espera en los días, meses, futuros, la verdad es que es algo grande. Ellos tal vez no lo saben en este momento, pero la tierra prometida no es una tierra que está libre de tropiezos. Dios les ha dicho que es una tierra que fluye leche y miel. En cuanto al hecho de que era una tierra verdaderamente fructífera. Fructífera para la agricultura, fructífera para el ganado y buena para vivir. Pero realmente en la tierra prometida había mucha gente, había muchos pueblos, varios reinos, naciones. Que el pueblo de Israel tendría que pelear contra ellos, tendría que atacarlos y tendría que vencerlos para poder tomar posesión de la tierra. Y sabes que eso nos recuerda el hecho de que aunque Dios nos prometa algo, no quiere decir que lo que Dios nos promete o lo que Dios nos va a dar va a estar totalmente libre de tropiezos, libre de dificultades. Por ejemplo, esta vida cristiana, la palabra del Señor nos ofrece, verdad, una nueva vida cuando nosotros venimos a Jesucristo. Pero los problemas no se acaban, las enfermedades no se acaban, las tribulaciones, las dificultades, las pruebas no se acaban. Continúan durante toda nuestra vida hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Así es que yo creo que es muy importante tener esto en mente porque seguramente el pueblo de Israel iban a ver muchos momentos en los que iban a tener miedo, en los que se iban a sentir confundidos, en los que iban a desear renunciar y regresar para atrás. Y la verdad es que en la Biblia podemos ver que esto les ocurrió bastante. Y por eso aquí Moisés les está dando estas palabras de ánimo de parte de Dios. Y yo quiero tomarlas para mí y quiero invitarte para que tú las tomes para ti. Moisés les dice, el Señor es quien va delante de ti. Él va a ir adelante, va a guiar tus pasos, él te va a dar el ejemplo, el ejemplo. Él va a ser el primero en enfrentar cualquier tropiezo, cualquier enemigo. Así es que él va delante de ti. Y luego le dice, él estará contigo, no te va a dejar. Y eso es precisamente lo que le dice después. Él estará contigo, no te dejará. En otras palabras, no te va a abandonar, no se va a ir, no va a salir huyendo, no te va a dejar solo. Y sigue diciendo, y tampoco te va a desamparar, ni te desamparará. Quiere decir que el Señor no solamente va delante de ti, no solamente va contigo, no te va a dejar, pero tampoco te va a dejar sin su protección. Tampoco te va a dejar sin su ayuda, sin su sustento. Gloria a Dios. Aleluya. Él va adelante de ti. Él va contigo. Él nunca te va a dejar. Él nunca te va a desamparar. Por lo tanto, dice Moisés, no temas ni te atemorices. Aleluya. Yo quiero tomar esa palabra para mi vida el día de hoy. ¿Te gustaría tomar esa palabra para ti? Yo no me voy a atemorizar. Yo no voy a temer. ¿Por qué? Porque el Señor va delante de mí todos los días, a cada momento. El Señor está conmigo. Él no me va a dejar ni me va a desamparar. Gloria a Dios. Aleluya. Tampoco va a dejar a mi familia. Tampoco va a dejar a aquellos que yo amo. Tampoco va a dejar a aquellos que están cerca de mí. No importa lo que pase alrededor, el mundo se puede estar cayendo. Pero el Señor no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Confiemos en el Señor. No permitamos que las malas noticias, que las noticias que miramos en la televisión, o escuchamos en el radio, o leemos en los periódicos, llenen nuestro corazón de temor, de miedo, de confusión, de susto. Porque nada de eso puede más que nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene toda la potestad, toda la autoridad. Él está en control de todo. Aleluya. Y nosotros, simple y sencillamente, pongámonos bajo la sombra del Omnipotente, del Altísimo. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga.